Hola, bienvenidos al canal de Cosas de Dieguito y su mamá Hoy os voy a enseñar a hacer estos cuencos Que no sé si lo habréis adivinado ya Pero están hechos de caramelos Son muy fáciles, como veis muy coloridos Y quedan preciosos en cualquier sitio que los pongáis Os dejo con los materiales Necesitamos pistola de silicona, barritas de silicona, barniz, lana o cuerda Un cuenco, del tamaño que queráis Para los huecos que quedan entre las gominolas Tengo o flores de resina O estas frutitas que son de pasta fimo Que las compré el otro día Y las gominolas Que son caramelos blandos recubiertos Yo voy a utilizar un paquete entero Que lleva entre 55 y 60 gominolas Para empezar vamos a formar la base Vamos a elegir Los caramelos Y yo voy a formar una flor Con el centro en naranja Y los pétalos en rosa Vamos a coger el centro naranja Ponemos un poquito de silicona Y pegamos uno de los caramelos Ponemos otro poquito de silicona Otro caramelo Y lo pegamos Procuramos que quede plano Porque va a ser la base Y ahora Para el último caramelo Ponemos en los tres Que va a tocar Pegamos el caramelo Y ya tenemos nuestra base Ahora Tenemos que ir poniendo Más caramelos En los huecos A mi Me va coincidiendo así De esta manera Porque tengo este cuenco Según el cuenco que tengáis Os coincidirá De una manera o de otra Entonces Ahora voy a ir poniendo Entre los pétalos Los caramelos naranjas Ahora que ya tenemos la base Vamos a empezar a poner Los caramelos Que van a hacer la forma Del cuenco Y esos Los vamos a poner Un poquito inclinados Ponemos silicona En los tres lados Donde va a apoyar El caramelo Y lo ponemos Un poquito inclinado ¿Veis? Ahora tenemos que poner El siguiente nivel Y en este Si que tenemos que ir poniéndolas Respetando la forma Del cuenco Ponemos la silicona En el caramelo Y lo dejamos caer Estando en el cuenco ¿Veis? Como va cogiendo ya la forma Pues así Con todos Hasta que hagamos El siguiente nivel Aunque queden huecos aquí Grandes No pasa nada Porque esos huecos Los taparemos luego Con estas cositas O con las rosas O con las frutitas De fimo Para el siguiente nivel Igual Mirad como va cogiendo ya La forma Siguiente nivel Volvemos a poner Silicona En el caramelo Y lo dejamos caer En el hueco Ahora no estoy siguiendo Ninguna pauta de color Conforme voy cogiendo caramelos Voy poniéndolos Y seguimos poniéndole Caramelos Hasta que Lleguemos arriba O Terminemos con los caramelos Vamos quitando los hilos Y mirad como va cogiendo ya La forma Y este es el último caramelo Y lo voy a poner Mirad Ya tiene su forma Y ahora lo que vamos a hacer Es quitarle todos los hilos Y vamos a rellenar Los huecos Que van quedando Sin silicona Para que el cuenco Tenga un poquito más De rigidez Si vemos que ha quedado Algo así Por ejemplo Lo quitamos Con la pistola Veis donde haya un huequito Se le pone Un poco de silicona Y vamos sellando Así vamos uniendo totalmente Unos caramelos con otros También lo podemos hacer Con silicona de colores Y ahora vamos a ir poniéndole Las figuritas de fimo En los huecos Más grandes Frutita Se sujeta Con el dedo Damos la vuelta Y rellenamos Con silicona Y una vez relleno Cogemos otra frutita Y la ponemos por fuera Encima de la silicona Y así vamos poniéndolas En los huecos Que vayamos viendo Que necesitan tapar Yo me quedo tapando huecos Y ahora cuando termine Os enseño Cómo me va quedando Bueno ya están Todas las frutitas Puestas Y ahora lo que estoy haciendo Es ponerle un poquito De silicona En los puntos Que veo Que se han quedado Más vacíos O con mucho pegote Los estoy arreglando Ahora quitamos Todos los hilos Que nos hayan quedado Si tenemos algún pegote De silicona Como por ejemplo Aquí Lo quitamos Que se quita muy bien Y ahora Rematamos el cuenco Ya tenemos Todos los hilos quitados Todo el cuenco rematado Y ahora Lo que vamos a ponerle Es Para finalizarlo Un cordoncito A todo alrededor Vamos a ir poniendo Silicona Por el borde Y vamos a ir pegándole El cordón O la lana También lo podéis dejar Sin el cordón Yo se lo pongo Pero es optativo Ya sabéis Que siempre os digo Que os enseño La técnica Pero A la hora De realizar El trabajo El resultado final Siempre queda En vuestras manos Si os gusta más Sin el cordón Pues sin el cordón Mirad Como va quedando Con el cordón A vuestra elección Para terminar Llevamos el cordón Llevamos el cordón Hasta el final Y aquí Cortamos Para barnizarlo Cubrimos la superficie Que vayamos A utilizar Con un papel Mantel de papel Con un cartón Agitamos el barniz Y lo aplicamos Cuando hagamos esto Al aire libre O en un sitio Muy ventilado Dejamos secar En una hora Más o menos Está seco Y ya lo tenemos listo Para usarlo Como queramos Cuando esté seco Hay que barnizarle La parte de abajo Tengo aquí este Que es el que he hecho Con las rosas Veis Tiene ahí Las rositas En vez de Las figuritas De fimo Y a este Me falta por barnizarle La parte de abajo Los dejo secando Los dos Y cuando los tenga Terminados Os los enseño Bueno y aquí está Ya el trabajo terminado Como veis Este es el que hemos hecho En el vídeo Que es el de las frutitas Veis que ha acabado Más brillante Se ha quedado Con el barniz Este es el que Hemos dicho Que le iba a poner Las rosas En los huecos Es otra manera De decorarlo Queda ideal Para tener Los caramelitos Como veis Y nada Espero que os haya gustado No os comáis El cuenco Porque el cuenco Ahora ya no es comestible Si os ha gustado Suscribiros al canal Dejadme vuestro comentario Pulgar arriba Tengo que recordaros Que me podéis seguir En las redes sociales Os dejo los enlaces En la caja de información Solo me queda Mandaros un millón De abrazos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!